Cuando baila el amor, pañuelo en tu vida Cuando baila el amor, pañuelo en tu vida Y con la mariposa que va, volando se va, también va a bailar Y con la mariposa que va, volando se va, también va a bailar Y con la mariposa que va, también va a bailar Abrazando su cintura, me fue, mi amor, desentí bailando a mí Abrazando su cintura, me fue, mi amor, desentí bailando a mí